Desde la ciudad de los puentes, San Luis Potosí, te invitamos a penetrar al fascinante mundo del sonido. Hoy, la organización Royal y José Luis Hernández presentan su nuevo sistema de audio e iluminación. Millenium Martin. Ingenia y efectos especiales. Efectos especiales. Efectos especiales. Sistema interior de luces totalmente robotizadas, letrero luminoso y la Royal Señal. Royal Señal. Royal Señal. Para que nos watches desde cualquier punto de la ciudad. Este es el nuevo concepto de iluminación altamente computarizado. Omni. Omni. Luces que invaden tu cuerpo, que dibujan tu silueta, que atraviesan el espacio. Y que junto con las altas vibraciones del sonido, te transportan a un mundo infinito. Sin límites. Sin límites. Vamos todos juntos, ahora, al universo jamás imaginado. Jamás imaginado. Jamás imaginado. Royal, contigo ahora, José Luis Hernández, DJ. Música. 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 La música de clase baja José Luis Hernández Royal Un saludo de inicio con saludos musicales jóvenes Hay para los crecings, índices Hay para el buen amigo De gran saludo de la noche Adiós Dice para todas las chiquilladas Y los pelusas Para el pingo Estalaches Para el pluma y el ramón Aquí están presentes El BDB Venga este piche Hay más jóvenes esta noche Como chicas Letty Como chicas Saludos para Letty Diaga Las seguidoras número 1 ¿Cómo dicen jóvenes? ¿Cómo dicen jóvenes? Esta noche es especial para el señor Ramón Rojo Sonido de la changa Royalos para la changa Royal Dicen los royalos 98 Del Sancito El Zavala El Ángel El Trips El Duñez Dice todos los niños Niños del rock Hay para el Manolo Todos para el Marvin Para el Chitana Toda la banda presente Dice para la marca de produce Toda Para el transas Y toda la MRL Como sea MRL presente Dice No me he sentido Saludos para la gloria De la zona centro Dice ya presente Un royalazo chido Royal Dice Yo no quiero los razazos De mucho menos chacazos Y yo quiero que José Luis Hernández Vaviente Coñalazos Dice atentamente El Pardo Saludos para la gloria Padre 34 Saludos para el caso Cinco coñalazos Dice para todos los azoteos Ellas son presente MTV Venga ese veracito Ven ese pinche peracito Como me gusta ese platillo Dice los ratas Toda la raza de los ratas Hay cardines del sur Saludos para el Taz Para César Miguel El Efrén Saludos para el Pito El Joss Hay el Esocito Estános en Para todos los cubanos Para el Taz Para el buen amigo Calaca Para el Capo Para el Pitufo Toda la banda Todos para el Pelusa Estános en Cubanos Dice La Tep de Cactus Saludos para el Chuy Dicen las cubanas Como llegan La fe y la gloria Chena Al de Isabel Cien por ciento José Luis Sermán ¿Cómo dicen jóvenes? Ya nos recibimos Saludos Ahorita ya nos recibimos Saludos Tenemos un chingo Dice Para todo el barrio De TPC Lo dice Lo dice Un solidero Y lo confirma un DJ El MDP Es la pura ley Estamos en la pinche Infancia tóxica A TPC Colombia Saludos para el Gule Dice el Bugo Treinta y cuatro Royalazos y Hernandas Sustupados Puta madre Dice para el Chaguis El Marte del Pelusa Cubanos Los guerreritos Dice Saludos para todos Estrellas Que están presentes Con el Royal Allá para el Nayo Para el Panamá Upanaba Rocky Royal Saludos para el Madrid Y todos los cocosos Hoy están presentes Saludos para el Antonio Allá para el Pollo Morales Dice Para todos los solos De la promesa El zombie El puncho El temor El chipón El pija Y el spam Estamos para Chisma Colomiana Hoy están presentes Con el MDB Saludos para el Madrid Felicitada Crazy Boys Aquí vamos Dice Saludos para el Chuy Y su chica Que no la dejaron venir Y toda la tropa Va a ser Cinco medios de sosos M 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 Dice, no soy de este jefe, ni tampoco de León, pero el Royal es el Másico, dice, saludos para el Chaban, saludos para los Ángeles, y todos los Killers. Dice, saludos para la 7M, donde el TPC Colombia, el Camayo, el Cuyao, el Cane, el Bum, el Sol Sol, Maro, Vir, Bori, el Huesos, Piquina, el Patín, toda la banda, MDP. Saludos para los Solos, Solos de la Progreso, MDP, para el Sobe, saludos para el Tortolito, y todo el Sexo Loco. Dice, para el Leo, el Leo de los cumpleaños, un rollo aloso. Vamos a bailar, jóvenes. Saludos para los Panchos, de la Colonia Progreso, dice, A, R, L, El Salva, y La Bokis, MDP. Dice, el Swiss, no porque seas de Tlaxcala, nos vamos a dominar. Pero te la vamos a apelar, porque al Royal, siempre lo vamos a apoyar. Vamos a los Nieveros, que tu madre te van a dar. Allá por el Ban, el NAP, el Pancho, de los Nieveros, hay 85, Royal, vamos. Adiós. A los Au They Are. Dice, saludos para el Papis, de los Tropilocos, para el BR. Dice, a Tika. Saludo para Saludo para la sonda Santa Lucía Y la Miriam de las traviesas Para todos Pugis, Pugis del Camino Real Para el Pugis, Ping, el Pro Toda la banda, el PDB Y todos, Ángeles Y los Gillers, Ayer Morales Cumbia, cumbia La cumbia de Tom Martín Somos Latin Brothers Dicen la San Antonio Reinamos y en otras colonias Somos en Saludos para el De los bicicleteros de la Solfe Saludos para los Perdonos, saludos para El Chiquis Y toda la pinche bandota Saludos para la PRL Para el Coño, la 23 Para el Sorri Para el Cano Hoy presente Próximo aniversario Perle Saludos para el Gerson Para el Cosa Y toda la tribu Saludos para el Cosa Saludos para el Cosa Saludos para el Cosa